¿Ya se te pasó? ¿A mí? ¿Tú fiste la que se acostó molesta? ¿Perdón? Yo lo único que quería era que dejáramos de escutir porque te agarró un ataque de celos porque me encontraste chateando con Carlos. ¿Chateando? ¿Estabas pegada a ese teléfono y no me hacías caso? Ay, no seas exagerado. Me voy a cambiar adentro, ¿ya? Permiso. Ay, Dios. Ahora sí le contesto. ¿Dónde está esto? Acá se prenda alta. Sí, ahora vas a ver. Hola, Carlos. Soy Raúl. Te voy a pedir encarecidamente que no le vuelvas a escribir a mi novia. Por favor, respeta. Ahí está. Muy bien. Hola, Raúl. Tú sabes que soy amigo de Viviana. Disculpa si incomodé, pero si te molesté, no volveré a hacerlo. Perfecto. Que así sea. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué haces con mi teléfono? Es de Carlos Cabrera, es muy gracioso. Dame mi teléfono. Un segundo. No, tengo derecho a mi privacidad. Dame mi teléfono. Sí, ya. Estoy teniendo una conversación con Carlos. ¿Estás leyendo mis conversaciones? ¿Qué te pasa? No estoy leyendo tus conversaciones. Estoy teniendo mi propia conversación. Carlos, es muy gracioso. ¿Me está pidiendo un consejo de hombre a hombre y quiero dárselo, por favor, Viviana? ¿Quieres darle un consejo de hombre a hombre? Entonces dárselo de tu teléfono de macho, varón. Es que no tengo su contacto. ¿Por qué? Bueno, porque cuando supuse que vivieron juntos, pensé que podía colgar fotos de ustedes en el Caribe, en un velero, tomando champán. ¿Y por qué no me abarraste a mí? Porque quería darte pena que me vieras a sufrir y que volvieras conmigo. ¿Qué dice? ¿Por qué no tienes tu conversación desde tu teléfono? ¿Por qué lo tienes que tener en el mío? Quería dejarle bien claro que tú tenías un compromiso conmigo y que no te hablara más. ¿Eso hiciste? Sí, eso hice. Déjame ver si entendí bien. O sea que tú amenazaste a Carlos desde mi teléfono. No lo amenacé, simplemente le escribí de manera muy educada, pero firme, diciéndole que tú ya tenías tu macho latinoamericano al lado. O sea que le escribiste como todo un macho que se respeta para impedirle que converse conmigo. Sí, 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 eso hice, sí. Me muero. ¿Eso es bueno o malo? Es apasionado. ¿De verdad? ¡Ay, me encanta! ¿En serio? Ay, sí, me encanta saber que tengo a alguien que se preocupa por mí, que es jodida. Bueno, no iba a permitir que te fueran tirando maicito virtual a mi lomaso. Ay, mi platanazo. Lo vuelves a hacer y te corto la cabeza. Sí, estoy bien. ¿Qué dice? ¿Qué? No. No, es mi teléfono. Escúchame. Es mi teléfono. Dile entonces que me mandes tu número de WhatsApp. No. ¿Qué pasa? Me acaba de decir que conocí a un hecho. Te dije que era un comentario de hombre a hombre. ¿Y por qué no me puede decir a mí que conocí a una chica? Porque tú no eres hombre. Pero yo soy su amiga y lo conozco mucho antes que tú. Por favor, dile que me mande de una vez su contacto. Claro, ¿qué? ¿Qué dice? No sé si salir con la chica. Dile que sí. ¿No? ¿Por qué no? No. Sí, mi consejo. Viviana. No le voy a poner eso porque yo creo que tiene que pensar en lo que ha pasado. Por favor, él tiene que distraerse, salir con esa chica y olvidarse de todo el daño que le hizo a Francesca Maldini. Ok, que él decida. A ver. Hola, soy Viviana. Tómate un tiempo, sana tus heridas. Qué largo. Y de ahí vuelve a intentarlo para que me entienda. Caramba, no terminé. Sí, ya terminaste. Ya, ya termino yo. Hola, Carlos, soy Raúl. Sal, diviértete con esa chica, pásala bien y olvídate de todo lo mal que pasaste acá. Ahí está. No nos contas. Ya. Hola, chica, gracias por tu comentario. Pero le voy a hacer caso a Raúl y voy a salir a divertirme. Eso, vamos, Carlito. Vamos, Carlito. ¿Qué te parece si contratamos a Luis Temoche para la edición? Sí, sí, me parece, me parece bien. ¿No? O sea, es carero, pero es bueno. Y al cliente hay que darle a lo mejor, ¿no? Sí, claro, a lo mejor de todas maneras. ¿Estás acá? Ah, sí, sí, sí. ¿Me estás escuchando? Acá estoy, sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué tal si contratamos a Oliver Stone como director? Sí, es una buena idea, claro. ¿Sí? ¿Y a Tarantino para que escriba los guiones? Sí, es la mejor elección. ¿No es cierto? Ya, genial. Entonces tenemos un presupuesto entre guión, edición y dirección de 5 millones de dólares, ¿te parece? Sí, es un presupuesto razonable, sí. ¿Qué pasa? ¿Estás acá? Sí, sí, aquí estoy, de hecho. ¿Con quién estás chateando? Ah. ¿Con quién estás chateando? Con Carlos Cabrera. ¿Qué? Sí, me está contando de la chica nueva. Ya la invitó a salir, entonces le estoy diciendo qué es lo que tiene que hacer. Ah, muy bien. Eso es súper importante, más importante que el trabajo. ¿Ah? ¿Qué? Pero, mi amor, es solamente que... Pero, por lo menos deja que me despida, ¿no? Viviana. Viviana, por favor. Solamente me tengo que... ¿Qué haces, Viviana? ¡No! ¡Mi teléfono! ¡No! 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 Ya te despediste. ¿Ahora sí? ¿No debemos seguir con el presupuesto? Entonces, ¿listo, Mocha? ¿Qué? Cada vez que puedes, te mueves, te mueves. Cada vez que puedes, te mueves. Lo mueves. ¿Qué te pasa, Ile? Reinita, me encanta tu baile, pero estoy un poco cansado Mucho trabajo, tú sabes ¿Y mi postre? Lo siento, Reinita, el sábado sin falta, sí Voy al baño a refrescarme un poco, sí